Mientras la directiva no llega, entonces se ponen a pasar la especialidad de... ¿Qué número es ese? 8 ¿Por qué no dicen el número? Porque no se puede ¿Pero cómo se me jura? Una Una, ajá En vez de hacer club, vienen a jugar ping-pong y a jugar uno ¿Qué clase de club es este? ¿Qué se puede en esta vida? Eboni, dele Deja que pique en tu mesa Dale, dale, dale Dale, no, ahí bien La primera clase ya los pelados están pro Digo yo que están pro Gracias a Alexi Vamos, vamos a entrar Vamos, vamos Gracias por ver el video.